Amigos de La Tijera Lucha Libre Mísimo, Hip Hop Man Hip, ¿qué fue lo que pasó hoy en la arena Naucalpa? Parece que todo el mundo devolvió bandera, la comisión los desconoce como campeones, ¿qué va a suceder con eso? Hay gente que tiene más tiempo no defendiendo los campeonatos y la comisión no hace nada. ¿Con casualidad? Conmigo sí lo hacen, no reconocen. Después de Yoko, yo no sé qué estuvo haciendo acá, me dicen que yo no vengo a luchar. Me fui tres meses a Japón y la empresa me manda a Japón a poner el nombre alto de la empresa y ahora me sacan el campeonato según que no son ellos, que es la comisión. Pues sea quien sea, creo que los campeonatos, nosotros cuando ellos quisieron lo defendimos. Si no nos programamos la semana pasada de cosas de ellos, no es cosa mía. Entonces la verdad que así no se puede. Y después de Caragua hasta Caragua y se enoja. O sea, toda la vida ganamos como se gana, a lo rudo. Y hoy dándole la mano a los luchadores. Yo no sé qué pasó en estos tres meses que me fui. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Porque al final la misma comisión y los directivos de IWRG dicen, ¿pueden ustedes volver a pelear por estos campeonatos? ¿Es de su interés? ¿Ya no interesa qué es lo que va a pasar? Porque también parece ya un rompimiento completo entre lo que ustedes llamaron Grupo Internacional Rebus. Yoko diciendo buenas noches a Arana Ocapa como si fuese místico. En serio, Yoko basta de esa hipocresía. El que querés pasar de técnico, pasate, a mí no me importa. Pero si me extraña Caragua y están 10 años luchando acá y que se enoje conmigo, o sea, ¿qué preferiría perder la lucha? O sea, Caragua y también entendés, no podés estar todo el tiempo dándole ganando más luchadores, haciendo que hay gran luchador. A veces se pierde, a veces se gana. En los campeonatos de 13, ¿cuántas veces perdió Caragua? ¿Cuántas veces lo salve yo? Y ahora me da la espalda. Si va a haber otra eliminatoria, lo que sea, buscar, buscar compañeros. Obviamente no confío en ningún mexicano. Hoy se hace difícil confiar en un extranjero. Voy a ver. Esos campeonatos a mí no me lo ganaron en el ring. Así que yo voy a ir otra vez por esos campeonatos. Perfecto. Por último, agradeciendo muchísimo el tiempo, Hip, al final era una buena experiencia lo que se vivió en Japón, ¿no? Lo vivido. Sí, en Japón. Yo creo también. Eso genera mucha envidia. Ah, se fue a Japón. Fui tres meses allá. Muchachos, cada uno hace su carrera lo mejor posible. Gané esos tres meses en Japón. Hice 27 luchas. Disputé campeonatos. Viví una experiencia increíble. Se puede, se puede. Para lo de las primeras luchas, tardo temprano las cosas. Si trabajan, llegan. Pero me da tristeza llegar acá y que me desconozcan como campeón. Los campeonatos se ganan o se pierden arriba del ring. Hip, Rockman. Como siempre, agradezco muchísimo todo el tiempo para la verdad.